Tres poetas que muchos de ustedes ya conocen. Primero, empezará Juan Pablo Alcaco, Hermosillo, 1989, poeta y cantautor, vive, cae, sonríe, se divierte, muere y vuelve a vivir. Debo decir de Juan Pablo que además de excelente poeta y músico, es un chavo que corresponde a las exigencias de su tiempo, es performista, es actor, ha tomado clases en el Teatro de la Vida, a lo largo de, ha podido estar también con grandes maestros de la creación como Sergio Rascodón, que además es un excelente pintor. Entonces, vamos a dejarle la palabra a Juan Pablo. Gracias. Este, este poema se llama Fuera del Tiempo, y fue suscrito en agosto de 2008, lo recuperé hace poquito. Y así fue como aprendí a aventurarme, de vez en cuando o siempre feliz, desdichado. Un infante travieso, dando saltos, trepando la higuera del patio de la abuela, coleccionando el fruto prodigioso de los limonares, sin saber si eran las verdades obligadas de la vida, sin intentar saltar al vacío aún. Ese soy quien fui. Y así fue como aprendí a pescar, en el inestable viaje, de un avión naufragando el mar de Cortés, cuando primero respindía al sol, una mañana cualquiera, ignorando lo que deparaba. Cuando después sonriente viento en popa, dominaba el pez que tiempo atrás había soñado. Ese fue un momento crucial, donde me supe apto para la voluntad de mis voluntades e inepto para mis debilidades. Después vino a Sudcalifornia, el mar exquisito del puerto de ilusión. Difícil olvidar su malecón, que renombra la nostalgia. Mera magia o maravilla, me digo. Sus playas, sus crepúsculos, son un regalo imposible de despreciar. Adormirá la canoa, sumida entre las aguas nostálgicas de nuestro paseño puerto. Ruegas por no estar atada al muere, persignándote y conciliándote con Dios, cada vez que el miedo te acecha en sus noches. Y Dios, quien tomará palabra fija de tu destino, te desliza. Y así es como el recuerdo viene siendo resultado unánime, túnel diferente, aliado de los tiempos, fiel. Cuento cosas del pasado como antes fue presente. Gana el presente, inquebrantable, como melodía de compases que no se cansan de marchar. ¿Qué fuésemos sin aves? Sin la llidecer, el pájaro del día sobrevuela naturalmente los edificios que le sirven de aposento. Con un ánimo alegre y transparente, no se da tiempo para caer o ver el suelo que le hace. En cambio, se da a la tarea de buscar refugios, acordes a esa estancia que busca todo el tiempo. Sin la existencia del ave, el ser humano fuese poca cosa. Aunque pasemos distraídos por las avenidas llenas de polvo y gente enferma en la ciudad, nuestro respiro siempre va encaminado a la espiritualidad, a la magia que negamos por miedo al cielo, a las alturas dominantes. Plantémosle a nuestro ser nuestra existencia sin aves. ¿Qué sería de la imaginación sin el recurso del aire? ¿Quién lo volaría? ¿Qué sería del idealismo por siempre vivo en nuestras almas de ciudad, de campo, pueblo? Pese a negarlo, el concepto natural no muere fácil. Vive, aunque escondido, hasta en las almas descritas. Es imposible desatar los lazos con el cielo. Hay un vagabundo con el cual me topo, de vez en cuando, en el DF, donde vivo, y me llama la atención y le hice un poema. Vagabundo. El vagabundo orina las paredes de mi calle, colma de rayas y pensamientos sobre el mundo más blanco y virgen que ha podido verse. El vagabundo ríe a horas elevadas, salta en carcajadas, vuelve a su aposento, cuando le apetece el sueño que le conduce a la ausencia. El vagabundo gime de alegría dolorosa, forja hierro en botes de aluminio, con vida a los infantes que hechizados huyen de la nieve. El vagabundo de mi calle llora, y nadie entiende la razón de sus delirios, ni siquiera el mismo, ni quien creamos que lo sepa. Sueños. Me levanto ansiando un día realmente nuevo. La incundia natural del aire me recibe a partir del primer coceso de la mañana. Este cuarto es víctima del silencio, pero afuera todo es presa del bullicio y el ritmo. Lo primero que observo es cómo ese sol ya está postrado bajo la mancha de las sombras extinguidas. Enciendo un cigarro, prendo el computador, y sigo apoyado de los recuerdos de mi pasado, herramienta eficaz para fijarme en el futuro que vivo a todas horas. Mi vista ahora está lúcida, después del desvelo. Los vendedores, calle abajo, aúllan con un tono que empobrece el sueño de los escasos durmientes. Alguien tira la primera pieza, no somos tú ni yo. Un hombre robusto aparece entre el humo del cigarrillo. Los perros parecen estar contentos, mientras afuera el caos es más que exterminio. Debajo del balcón, puedes palpar con tus ojos a un millón de caballos que enfurecidos persiguen el polvo que sus patas levantan, como queriendo desterrar la tierra misma. Entonces, de la tierra emerge el diablo. Y es a partir de su presencia cuando comienza el mundo a girar sobre su propio huevo. Al día siguiente despiertas con los residuos del sueño anterior, todavía no sabes a ciencia cierta si lo has vivido con transparencia. Crees que fue ridículo e intentas recapacitar. Pero nadie imagina, ni mucho menos asume hasta que lo sabe, un mundo monótono repleto de calles paralelas, polvo, gritos, carriles, mancha sangre, humo. Doy por la prueba a diario, dándome cuenta que debo buscarla en un tiro de o dos. Desde que sé que el mundo es magia, cada que salgo a la calle, programo mis instintos, recordando el que hacer de los que fueron grandes. Trato incluso de disculpar alguna idea de algún patrón vecino, agregar prenotas musicales, ritmos solo concedidos en la mente, mientras mi paso se difumina como todos nosotros en el punto sublime del desenlace. Entro al vagón del metro de la ciudad, esa urbe de muchísimas vidas, de aguas en desconcierto, de afogías ruidosas. Trato de mirar los ojos de las damas y cuando éstos llegan a captar la atención de mi mirada, con ella comparto una noción espiritual casi inexplicable. Y al llegar a tu estación, sales desconcentrado, preguntándote si acaso la mirada es la hija de las palabras. Vuelves a tu estancia, sigues recordando. ¿Y qué será de mi memoria muerta? Llorando no he encontrado más que lo más puro. Es como si las lágrimas desmascararan el infierno que ellas producen. Y sigo, y sigo atado a la meditación, a la pesca de imágenes insólitas, a la recolección de pistas que puedan indicar la inmadurez del mundo y la superioridad de la vida. Por último, me despido con un poema que le dediqué a...